Ahora vamos a leer, a leer, a leer Ahora vamos a tomar, a tomar, a tomar Ahora vamos a hablar, a hablar, a hablar Ahora vamos a ir ya, a lebar, a ir ya Ahora vamos a comer, a comer, a comer Ahora vamos a hablar, a hablar, a hablar